El puerto de Mazatlán se ha convertido en el sitio clave para la industria automotriz de la zona del Bajío, al recibir piezas de importación destinadas a la fabricación de vehículos, según la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán. En los próximos años, este puerto multipropósitos, ubicado en la costa oeste de Sinaloa, se consolidará como punto estratégico en la importación y exportación de vehículos, ya que cuenta con la infraestructura ferroviaria y carretera, por ejemplo, la autopista que conecta con Durango. Eso ayuda a la buena conectividad con el Bajío o con Monterrey, que son áreas a las que transporta materiales para la industria. Entre la carga comercial que maneja el recinto en exportación se encuentran acero, garbanzo, madera y la flota tunera más importante del país. En cuanto al recibimiento de cruceros, el año pasado se rescató este mercado al recibir 83 embarcaciones provenientes de Los Ángeles y San Diego. El puerto de Mazatlán tiene dentro de su zona de influencia los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Zacatecas, y da empleo directo a 300 personas y de manera indirecta a más de 1.000. Con información de Ashley Espinosa Rodríguez, enviada Notimex.